Durante los viernes comprendidos entre el miércoles de ceniza y la semana santa, el catolicismo sugiere la abstinencia de carnes rojas como cerdo y res, hecho que ha motivado al ingenio humano a crear durante el siglo innumerables platillos con base en otros alimentos, conocidos generalmente como cocina de cuaresma o vigilia. La cuaresma es un periodo en el que quienes profesan la religión cristiana observan conductas voluntarias encaminadas a liberarse de los apegos carnales y materiales para acercarse a Dios, esencialmente con considera tres actos, oración, misericordia y abstinencia o ayuno. Así la iglesia recomienda que tanto el miércoles de ceniza como los viernes subsecuentes hasta semana santa sus feligreses de entre 18 y 59 años practiquen el ayuno, mientras que los mayores de 14 años realicen la abstinencia o privación de determinados alimentos o bebidas. Desde el punto de vista gastronómico la tradición de cuaresma ha influido en el recetario de los pueblos que acogen la fe cristiana, si bien sus ingredientes han variado debido a las cambiantes consideraciones de los líderes de la iglesia o por la fusión de costumbres culinarias. Con el paso del tiempo el recetario de cuaresma se ha diversificado por la inclusión de elementos culinarios de pueblos como los latinoamericanos y porque ha permitido el consumo de carnes blancas como pollo y ante todo pescados y mariscos. En México contamos con muchas alternativas y gran variedad de productos que aunados al ingenio despliegan una gama casi ilimitada. Tenemos por ejemplo las tradicionales cremas de mariscos también se acostumbra a la sopa de nopales que incluye chile poblano, epazote, cebolla y caldo de pollo. Además de los platillos tradicionales como las tortitas de camarón con mole y romeritos, así como el bacalao preparado en jugo de jitomate con chiles, guaros y aceitunas. Entre las recetas con productos marinos también podemos encontrar los camarones a la diabla sazonados con mantequilla, salsa inglesa y chile ancho. En cuanto a platillos regionales podemos citar solo dos de cientos de ejemplos para demostrar la gran diversidad de manjares disponibles en cuaresma. Proveniente de la zona del Golfo de México tenemos el pescado almendrado estilo Veracruz, en tanto que desde España llegan los buñuelos de bacalao que además del pescado incluyen papas, huevos, ajo, perejil y aceite. Por último como postres no hay que olvidar la tradicional capirotada dulce típico que se prepara con pan canela, queso, tomate verde, piloncillo, pasitas y ralladura de naranja o bien las típicas torrejas que incluyen huevo, pan blanco, canela, almendras, unas gotitas de limón y miel de piloncillo maple o maguey. Sea o no seguidor de la tradición cristiana aproveche esta temporada para conocer y disfrutar de nuevos platillos y además de nutritivos y sanos. Brindarán a su paladar una experiencia inolvidable. México Explorer